La salud mental ante la pandemia de COVID-19 puede provocar un riesgo como trastornos mentales y que sea una de las principales secuelas que deje la enfermedad de COVID-19. Entre la vida y la muerte se han enfrentado millones de personas ante la COVID-19, pero también se vive en incertidumbre, ansiedad y miedo ante un enemigo que amenaza con mantenerse en el planeta. La mayor parte de las personas corren el riesgo de contraer la enfermedad y tener una segunda oportunidad. En este trayecto pandémico se observa un antes, durante y después de padecer el nuevo coronavirus. En cualquier escenario se ha presentado el miedo, elevándose a estrés y etapas más graves respecto a la salud mental. En estos 270 días transcurridos, la depresión y otras consecuencias psicológicas se han elevado. Desde el principio de la pandemia, comenzaban a advertir expertos en salud mental de una alta incidencia ante la reacción de la humanidad a un virus, que hoy en día transformó la vida, las costumbres y los entornos sociales. Como en el campo de batalla, comienzan a moverse las piezas para la mejor estrategia de ataque. En el caso de la pandemia, algunas personas dejaron de trabajar por temor a contraer la enfermedad. Otros elevaron las vidas personales de higiene y algunos otros se mantuvieron a la expectativa. Aún así, llegó la enfermedad. El impacto psicológico que se tiene en cada escena es fuerte. El trastorno de estrés postraumático, llamado una segunda oportunidad, da cuenta de la dimensión de la afectación de salud mental que se tiene al enfrentarse no solo a la enfermedad, sino que también a la pérdida repentina de un ser querido, un amigo o un vecino, que en cuestión de días, la COVID-19 se lo llevó. El nuevo coronavirus no solo amenaza a nivel físico o fisiológico, sino que también psicológico. Ante el impacto emocional, estresante y traumático que se vive, debe ser atendido por un profesional de la salud. La COVID-19 traza el desafío de cuidar la salud mental, hacer uso de instrumentos de detección. Ante el riesgo de que estos se eleven en un futuro y cause una discapacidad mayor en el mundo. Informo, Isaura López, Villalobos. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia FM, nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Hola.